Vamos a hablar del malambo. Hay dos grandes malambos reconocidos como malambos clásicos, digamos. Obviamente la obra del maestro Alberto Ginastera es la más tocada en el mundo porque él vivió tanto en Europa que tuvo la suerte que su talento también fuese reconocido allá. Y también aquí tuvimos al maestro José Bragato que hizo el malambo, tomó el ritmo del malambo porque en realidad se toman los ritmos y en base a eso se orquesta. Y armó su malambo. Este malambo es un malambo de folclore argentino clásico. Folclore clásico. ¿Por qué? Porque lo tocan orquestas sinfónicas respetando el ritmo del malambo, por supuesto. Y la estructura de la partitura es también una estructura clásica. Pero antes de entrar en el tema en sí, porque así empalmamos el tema del maestro Bragato, malambo, así simplemente se llama, está grabado, se consigue en CD varios, hay que buscar. Empalmamos con la tanda de la radio. Vamos a contar que el malambo es una danza, obviamente que sabemos que es una danza folclórica tradicional, del sur, o de la pampeana en realidad, surera, sureña también. Esto le gustaba mucho decir a los folcloristas, hablar más de los sureros que de los sureños. Y fue, al principio era como una payada, es decir, un bailarín zapateaba con el taco puntapié, que es ese el ritmo, zapateaba y hacía un final, ¿no? Y enfrente suyo estaba el otro bailarín que le respondía. ¿Cómo se respondían entre ellos? No estaban hablando, estaban hablando con sus pies, ¿verdad? Y se respondían con distintas figuras, coreografías que armaban en el momento. Esta era, eso fue la tradición. La tradición después se extendió a distintas provincias y las provincias fueron adoptando, de acuerdo al lugar, al clima, la vestimenta del gaucho, ¿no? En la zona sur se utilizaba, y esto es muy importante, es decir, el tipo de botas, ¿qué era lo que se usaba? Se usaban las botas de potro, también sin suelas, ¿sí? Y muchas veces con los dedos al descubierto. Esto hacía que el zapateo no fuese tan fuerte, ¿no? Porque estaban casi directamente sobre el suelo. Se utilizaba también un chiripá, que era esa tela rectangular por sobre esos pantalones, un calzoncillo orivado, pantalón largo de corte recto, con terminaciones embordados. Hay algunas figuras de antiguos danzarines que muestran muy bien todo esto, ¿no? Y chaleco o un saco. Todo esto ha ido variando de acuerdo, como dije antes, al clima también y a las costumbres del gaucho de cada zona, de cada provincia. Tenemos todo en los climas hasta ahora, ¿eh? Así es que supongo que en Misiones no se podrían poner tanta ropa encima, por decir, ¿no? Por decir. Vamos a escuchar, aunque tengamos un tiempito después, ¿eh? Vamos a escuchar entonces el malambo del maestro José Bragato, que grabara hace unos cuantos años una orquesta sinfónica de la ciudad de La Plata. ¡Gracias! 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 Bueno, fantástico, me pareció, sobre todo ese pizzicato con toda la orquesta, haciéndolo cuando suenan las cuerdas así con los dedos, que se los hace saltar. Me pareció muy lindo, porque a veces esta forma de utilizar los instrumentos de cuerda no queda bien, pero en este caso quedaron muy lindos, porque era todo en la orquesta. Y prestándole atención, escuchaba a los violines atrás mantener la melodía, mientras otro grupo de instrumentos hacía el taco puntapié. El taco puntapié, ese es el malambo. Vamos a agregar algo más antes de empalmar con la tanda de la radio. Son unos tres minutitos más, vamos a hablar. Era diferente también la técnica para bailar el malambo, según se tratara del norte o del sur. De acuerdo a lo que he podido investigar, en el malambo norteño se trabaja más la resistencia de los pies y de las rodillas. Qué curioso esto, porque se encuentran bajo una presión muy grande debido a los golpes y movimientos. La pierna, cuando golpea hacia adelante, de la rodilla hacia el pie, es muy fuerte, puede romperse, quebrarse la rodilla. Y en el cambio, en el malambo sureño, la resistencia debe encontrarse en los muslos y pantorrillas. Claro, están con ese tipo de bota, que no es bota, sino que es un cuero, que se ata con tientos también y con los dedos al aire. Por lo tanto, la fuerza tiene que estar en la pierna, en los muslos, como dicen las pantorrillas, como dije bien, y no tanto en los pies, porque se los lastimaban. Pero lo más curioso que leí en este caso fue esa payada de uno y otro gaucho, uno enfrente del otro, que en vez de cantar, se cantaban y se hablaban con los pies. Vamos a dar un dato curioso también. Cuando uno investiga, un poquitito nomás, surgen datos tan lindos que uno se asombra y después nos quedan. Esa es la intención también del programa, que algo de todo esto quede, los interese, los movilice. Bueno, el primero en publicar un malambo fue un tal Ventura Lynch en 1880.